Muy buenas como equipo, me acaban de llamar de un servicio de urgencia, no ven la televisión en un piso me han dicho que después de las tormentas de hace unos días, pues han dejado de ver la televisión no sé qué ocurrirá, qué pensáis vosotros, será la antena, le habrá llovido mucho al dipolo y se ha oxidado el cable está más cuarteado que la piel de los grandes trabajadores, de los que están en el campo si el cable parece piel de serpiente, no se sabe lo que nos vamos a encontrar por cierto, este vídeo va dedicado a todos los antenistas e instaladores autorizados y no solo... ¡Sí, te saludo! ¡Vamos! ¡Gracias al hombre! me llaman máquina por ahí, y no solo, o sea, solo a las instaladoras autorizados no a los cuñados, porque si habéis visto en este título, atención lo que pone bueno, ¡emocionado! ¡Motivado! ¡Vamos a jear! se me ha olvidado hasta la entrada, ¿eh? por la emoción que me ha dado que me saludaste aquí en la calle y que me digan que soy una máquina bueno, las máquinas realmente lo que pasa o lo que tienen es que no se emocionan no sienten, los instaladores auténticos 2.0 sí sienten nos vais a acompañar en toda esta domoaventura, imagino, ¿no? pues no os perdáis ni un milisegundo, pero antes, suscribiros ahí abajo al botoncillo rojo ya sabéis, no da corriente y activar la campanita y haceros miembros del canal ya somos 60 y pico en ese grupo privado de WhatsApp os dejo en la descripción y en comentarios fijados el enlace para que tú te hagas miembro y te vea ya mismo en ese grupo privado ese grupo privado de WhatsApp que somos instaladores autorizados 2.0 y personas como tú que quieren saber más de esta profesión madre mía, vaya lengua que se me traba si os quiere, tomo equipo, ¡vamos al lío! madre mía, ¿cómo encuentras orientada la antena? sí, claro, la ha puesto un cliente hace dos años la compró en Brico de Po aquí tenemos las calidades el cable también, hace dos años calidades de cable que ahora os enseño tranquilamente está ya tocaísimo y tiene solo dos años brutal no, por ahí no tienes que mirar, chicas chicas guapas que... que llama a las palomas a que se asienten en ti y disfruten de estos paisajes tan bonitos wow, qué paisaje es más increíble aquí en la zona de Granada en la zona norte zona de currantes, ahí a tope bueno, te voy a orientar bien, ¿vale, Mónica? déjame que te desapriete tornillos oxidados con dos años de funcionamiento, claro con razón, luego pasa lo que pasa aparte de que si está me ha dicho el cliente no, aquí yo nunca he tenido ningún problema con la antena lo que pasa es que llovió el otro día y claro, tengo problemas y he cambiado el conector de abajo de la tele que estaba salido y ya tenía señales digo, pero bueno, ya que estamos aquí vamos a mirarlo todo al detalle vamos a hacer bien las cosas que si no, luego no quiero que me vuelva a llamar cuando llueva después de esta maravillosa y bella antena te voy a toquetear con cariño y con amor que es lo que tienes es lo que te hace falta a ti mucho, mucho amor si estoy grabando ahora con un S5 porque mi S7 está tocadísimo de batería le puse una nueva y me ha reventado la batería te lo he reventado y eso que tiene menos de tres meses he pedido la garantía correspondiente lógicamente a la empresa que me ha cambiado la batería también para que me ponga una nueva y que me dure por lo menos algo más bueno, que me enrollo mucho vamos a toquetearte un poco calidad de conexionado sí conecto a F5 millas no sé si lo podéis llegar a apreciar a ver si desde este punto no veo aquí hace que hay un sol brutal ni veo yo bueno, fatal instalación va a ver todas las venas ahí que se ven fuera eso está feo voy a ponerle un Conector F con gomilla para el tema de la estanquiedad y el cable si lo veis ahí es satélite coaxial cable SAT 2 no sé qué no sé cuánto este cable no es especial para exterior tiene dos años y ya está podrido podrido esto le queda nada se lo voy a decir al cliente y si me deja cambiarlo lo cambio y si no pues de aquí a un par de años me llamará si no lo cambia adelante pero pero mira mira lo que pasa por cambiar un usuario final de la antena pues que no se ve que usa materiales que no son los adecuados que no está bien orientada ya si se están dando vesicos ¿a que sí? a que se ve ya que se están dando vesicos que he repetido para panda lo tenéis no veo nada lo tenéis ahí después de esas montañas que hay que que se ven ahí primera pues la última de atrás no sé si estoy señalando bien porque no veo nada bueno voy a seguir trabajando aquí podéis llegar a ver cosas que jamás o pocas veces veréis este sitio es muy característico porque pocos antenistas vienen sino que todos los usuarios montan sus propias antenas en este caso esta está al revés con el cable cuarteado y encima a lo mejor hasta recibe los canales ¿sabes? ahora que le queda muy poco en ocasiones hasta la tecnología y las telecomunicaciones son incluso incluso buenas a pesar del poco amor que se le han puesto en ellas son buenas esta antena ya está dando vesicos a repetidores de para panda antes evidentemente cogía un eco de ahí un rebote comúnmente llamado un rebote de señal que claro choca ahí la televisión la señal la onda y la vuelve a reflejar hacia la antena donde está orientada porque está orientada completamente al lado contrario del repetidor no le estaba dando vesicos pero conté con eso recibía señales claro yo abajo he medido y las señales que tenía abajo pues eran de unos mers muy bajos de veintipico de mers poco más ya está instalada ya está puesta no sé lo que aguantará este mástil pero estamos en una zona pues que es muy una zona muy obrera muy trabajadora y claro pues aquí no hay grandes recursos entonces hay que optar por las cosas más sencillas más simples y bueno y lo que dure ha durado y este cable evidentemente no le doy mucha vida no le doy mucha vida de hecho si lo toco un poco hace así crack y se parte el aislante y en cuanto se parte el aislante empieza a oxidar porque es aluminio y se pueden producir tuberías de agua por el mismo cable o sea por el cable puede llegar hasta bajar agua hasta la tele atención lo que digo igual no la habéis visto nunca pero yo la he visto muchas veces y después de los 20 años de experiencia que tengo tan poco 20 años y lo que me queda por aprender pues y lo que tengo que ver fijaros antenas caídas por ahí tiradas ahí en el suelo mal orientadas sin ningún tipo antenas oxidadas a tope esa parabólica sin deflectores traseros por ejemplo aquella la edad esa aquella la edad 45 la edad 45 la edad 75 no tampoco la 790 aquella un espectáculo mira aquella Diana de Fagor allí azulita que está está en horizontal aquella no la veo bien desde aquí o los deflectores están daleados yo que sé yo que sé una fatalidad pero bueno esto es lo que hay esto es lo que hay no hay más y hay que concienciarse y bueno y hay que trabajar en la medida de lo que nos dejan un abrazo muy grande si os quiere todo mi equipo ahora vamos a tomar medidas en la toma final a ver que tal hombre bajo normativa a mil por mil que te ibas a bajar lolito que te ibas a bajar si pues bájate y verás lo que pasa bájate madre mía aquí esto si es un ratoncillo le ha gustado voy a hacer un empalme F F F hembra y le voy a dar vulcanizada y Dios dirá evidentemente el cliente dirá a ver que a ver que pasa madre mía madre mía esta es la señal ya en toma en el canal 47 perfecto José ahora que como te he dicho el cable de arriba puesto pues no te durará mucho lo que dure ha durado pero que que está bastante cuarteado ¿sabes? no obstante si lo vas a cambiar ahí en mi oficina te vienes compras uno de calidad y ya no tocas la antena ni nada y lo cambias y listo cuando se te vaya ¿vale? sí pero no toques la antena se me acaba de ocurrir el título para este vídeo antenas instaladas por cuñao con todo el respeto del mundo ¿os habéis dado cuenta lo que pasa cuando compra una antena en un centro comercial que no es profesional que no te atienden personas que son profesionales del sector que no te venden materiales especiales profesionales profesionales del sector y encima con todo el amor del mundo lo intentas instalar tú que no eres profesional que eres un cuñado pues cuñado llámame a mí que para eso soy instalador autorizado y te voy a hacer la instalación bajo normativa sí, sí bajo normativa y a través de equipos de medidas en condiciones certificando instalaciones bueno ¿qué tal estáis? voy a subir este vídeo hoy mismo día creo que 7 de mayo del 2020 por hacer una reflexión al trabajo que justamente estamos viviendo a día de hoy los instaladores autorizados al trabajo de emergencias de urgencias de bueno valga la redundancia casi que es lo mismo al trabajo y al servicio que tenemos que dar como servicio esencial a esas personas que están en su casa recluidas o en estado de confinamiento pero quieren pasarlo pues con los servicios mínimos que es tener luz y tener telecomunicaciones bravo por todo eso instalador autorizado que estáis dando servicio y como yo pues usáis vuestro EPIC de protección para bueno acercaros a las personas pero con la mayor de la alegría y la felicidad sin ningún tipo de miedo porque creo que los primeros días que yo bajaba del estado de de alarma tenía la sensación de estar haciendo cosas malas por realmente trabajar y y dar servicio y ayudar a las personas me han hecho creer la sociedad y la televisión y los medios de comunicación que estaba haciendo algo mal y miraba a las personas con la preocupación de 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 molestarlas y no no ya me he dado cuenta que cada vez que hago un servicio esencial un servicio de urgencia dentro de este estado es una satisfacción no sólo para el cliente sino también para mí porque realizo mi actividad como siempre la he realizado y sin ningún tipo de miedo simplemente simplemente con todas mis ganas y con toda mi buena fe sin miedo con respeto pero sin miedo un domo abrazo muy grande y tac tac como he dicho antes herramientas profesionales trabajo solucionado nos vemos en otro muy pronto a ver si para este domingo una gran domo aventura de electricidad si o quien sabe se os quiere domo equipo bueno y no no sí no 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 Gracias.